miren ya estamos aquí en la paz un ratito es un vídeo de toda la cronología de todo lo que hemos hecho todo lo que hemos los trámites de ayer que llegamos a la aduana como les expliqué no se pudo este entonces dejé la camioneta ya explicar eso ahora compramos esta transportadora miren quién va aquí el cachetón qué hermoso ahí se vaya nomás son dos horas pero él ha aprendido bueno eso espero porque él cuando yo el veterinario no le gusta pero ya lo mete en una jaula y se está todo el día porque lo pelan está con otros perros o sea él no y también en el ferry se aventó 12 horas y además lo tenemos que hacer no hay como opción otra opción era irme en carro con alguien y cruzar en el ferry y todo eso pero vamos a intentarlo porque tiene que aclimatarse ya que si nos vamos a las europas se aventaron un largo viaje aquí vamos a poner este sticker porque esta transportadora la voy a usar primero dios voy a hacer más viajes y aquí voy a llevar al cachetón aquí voy a irme falta tantito pero bueno esta vamos a ponerla aquí y esta es la de la combi creo que ya nos va a servir esta por el sol creo que ya nos va a jalar pero bueno si se jala tiene que jalar y bueno siempre muchachos hay que estar preparado para lo que se ocupe en la vida del otro lado aquí o del otro lado vamos a ponerla en el solo bueno en el piso esperemos que esta caulita que compre aquí en la paz nos dure para más viajes estas las encontré por ahí arrugadas a ver si pegan tienen que pegar después van a hacer unas connect flex bien algo bien se va el cachetón y nosotros también hacia México vamos a ir a comer vamos a sacar al Jackson al baño tenemos los trámites esperemos que todo esté bien y primeramente Dios nos vemos en CDMX en la noche como a las 11 llegaremos gracias